Sí. No, pero no iba a decir uno, dos y tres. Una, dos y tres. Cuando el arte quiso convertirse en figura. Escrita el 20 de septiembre del 2012. El arte quiso convertirse en una figura. Decidió que después de existir por tantos años, ya era tiempo de encontrar su propia forma. A pesar de aspirar a tal hazaña, rechazó con solemne rebeldía toda oferta que para poder ser una figura en todos los foros le ofrecían. Dijo que caballo ni ningún otro animal jamás sería. Que tampoco ser un rafael o un tintoreto le apetecería. Que ser una escultura del artista más laureado jamás le alegraría. Y que ninguna pieza conocida o por conocer de arte tampoco aceptaría. El arte era muy explícito en sus exigencias. Y nadie se atrevía a llevarle la contraria. ¿Cómo lidiar con conflictos tan tremendos? Dijeron todos los maestros de la vieja guardia. Se pensó consultar con gran premura a los grandes artistas del renacimiento. Pues muy bien, se sabe que fueron ellos los genuinos precursores del exquisito arte de sus tiempos. Uno a uno fueron saliendo de sus tumbas. Qué emoción fue tener a todos ellos. Eran el núcleo más perfecto y más selecto de la verdadera esencia artística que conocemos. Todos juntos al fin se reunieron. Discutieron y pensaron con mucha prudencia. Decidieron preguntar al arte mismo que expresara con amor su preferencia. El arte, dibujando una gran y excepcional sonrisa y haciendo alarde de una magistral y fuerte picardía, dejó a todos los presentes boquiabiertos mientras con gran amor y ternura les decía. Tontos son todos mis laureados maestros del arte, la pintura y la poesía. Si pensaran por un solo momento que algo muy mundano yo querría. Si desean dar forma a mi figura yo les digo que jamás yo sería arte si prescindo de la fuerza más intensa de este mundo que solo existe en la grandeza de mi Dios y de su Hijo. Para mí sería muy fácil complacerles y agradecer a todos los maestros consultados si me esculpen tan solo como un granito de arena a los pies de mi Cristo crucificado.